Muy bien, 6.56, gracias la interacción que hemos tenido por parte de los oyentes. Insistimos, hoy es un día en el cual en la Asamblea Nacional se espera que haya definiciones. Deberá la Asamblea renovar a sus autoridades. Es un hecho que Elizabeth Cabezas, quien ha liderado los destinos del Parlamento Ecuatoriano desde marzo del año anterior, hoy cumplirá su último día como titular de la función legislativa. Ella no es o no figura como candidata a la reelección, a diferencia de lo que ocurrió con sus predecesores, y me refiero a Fernando Cordero y a Gabriela Rivadeneira en ese orden, que encabezaron la Asamblea Nacional durante los cuatro años de sus respectivos periodos. Por acá el doctor Álvaro Samanigo Ponce nos dice, el hombre del maletín lleva nombramientos, no lleva plata. Así es, claro. Lo del hombre del maletín es una especie de leyenda urbana. que apareció en el tiempo de Durán Ballén. Y claro, hay que... Bueno, ahí es capaz que sí llevaba plata con los gastos reservados. Eso te digo. Ahí esa leyenda urbana, de alguna manera, tuvo su punto de inflexión cuando Jorge Iván Comendieta, editorialista en ese tiempo ya fallecido de Diario Expreso, escribió en su columna barajando los días esta revelación que le hizo el entonces vicepresidente de la República, Alberto Dajic, de que había que destinar recursos por parte del gobierno para la aprobación de leyes en el Congreso Nacional. Más o menos por ahí. Bueno, ¿qué va a pasar el día de hoy? Recibimos en nuestra mesa de trabajo a Pavel Muñoz, asambleísta de la Revolución Ciudadana, Homero Castanier, asambleísta de Creo. Parlamentarios, bienvenidos. Buenos días. ¿Cómo les va? Muy buenos días, un saludo a ustedes, un saludo a Pavel, un gusto compartir esta mañana con ustedes. Gracias. Empiezo con usted, asambleísta Castanier. ¿Cuál va a ser la postura de Creo hoy? De los 20 son, ¿no? Ayer tuvieron una reunión en horas de la tarde. ¿Qué definieron? Bueno, veníamos conversando esto ya días atrás. Y las conversaciones que se han dado con diferentes grupos políticos, diferentes bancadas, eran en base a tres puntos. Primero, una agenda legislativa, una agenda legislativa que pueda canalizar nuestras iniciativas legislativas y de fiscalización. Le comento que en los últimos dos años hemos logrado cosas muy importantes de parte de nuestra bancada. Toda vez que no teníamos una sola comisión, porque la comisión que captó Héctor Iepes fue cuando él era de la bancada de Suma. Pero hemos logrado cosas importantes y queremos lograr muchas más. Muchas más que se pongan dentro de esa agenda legislativa. La segunda, un tema de participación dentro de la dirección y de las comisiones de la Asamblea. Me mantengo que deben participar todos los grupos políticos. Siempre lo he dicho, lo he dicho públicamente. Eso es lo justo, eso es lo racional. Y es lo que viabiliza también la gobernabilidad a la interna. Incluyendo la Revolución Ciudadana. Yo lo he dicho públicamente que la Revolución Ciudadana... O sea, no excluye al denominado correísmo. Absolutamente no. Yo he sido claro, lo he dicho públicamente, que la Revolución Ciudadana debería tener derecho a estar en comisiones. Pero, ah, en comisiones, pero en el CAL no. A pesar de ser una de las bancadas más importantes. A ver, en el CAL hay que ser claros. La ley dice que los representantes a las vocalías del CAL deben ser pertenecientes a las bancadas debidamente registradas. Claro, la Revolución Ciudadana no es una bancada registrada, pertenecen... En el papel son Alianza País, en el papel. Incluso con ustedes pasa lo mismo, ¿no? Pero ahí podrían darle una vocalía en el CAL al BIN y el BIN ya, por números, ya no viene a ser una bancada. Perdió dos legisladores. Son 11, ya no completa ese 10% legislador para los niños. Buenos días. Buenos días, Fabricio, Alexis, a Homero lo propio y a la gente que nos puede escuchar. A ver, primero les pongo unos datos que estaban ustedes erróneos cuando venía escuchándoles. Nosotros somos de 31 en la bancada y en este momento somos 33 votos porque tenemos un acuerdo programático con dos asambleístas más. ¿Quiénes? El asambleísta Poma y el asambleísta Belín. Entonces, y de bancada, seguro somos 31. Segundo, jurídicamente pertenecemos a una bancada. Nosotros nunca hemos dejado de ser parte de una bancada, ¿no es cierto?, que fue la bancada que originalmente se... La que se registró en el inicio de la gestión legislativa. Exactamente. Y si usted ve, Fabricio, ¿no es cierto?, eso ha sido invariable. Es decir, todos los que se registraron en alguna bancada seguramente siguen siendo parte de una bancada. Nosotros, los 31 asambleístas de nuestra bancada, de hecho, estamos repartidos en dos bancadas. Recuerden que al inicio de la legislatura AP tenía una bancada, ¿no es cierto?, y AP Aliados era otra bancada. O más bien dicho, la bancada ya directamente de Aliados era otra bancada. Pero más allá de eso, yo creo que lo que es importante es tener un diagnóstico de qué es lo que pasa en el país para que sobre ese diagnóstico se pueda definir el perfil que necesitamos en la Asamblea Nacional. Y muy a mi pesar, yo creo que el diagnóstico va siendo cada vez un escenario de profundización de una crisis política institucional y de representación. Lo cual nos lleva a una conclusión a nosotros absolutamente de cajón. Y es que quien debe estar al frente de la Asamblea en ningún caso debe ser gobiernista. Porque si lo que efectivamente vivimos es una crisis política institucional y de representación, si me dan un minuto les digo por qué cada uno de estos temas, entonces vamos a necesitar una Asamblea lo más libre de las manos, lo menos atada a una estrategia del Ejecutivo para que pueda actuar. Pero usted es, digamos, el gobierno lideró la Asamblea desde 2009 a 2019. Fabricio, usted hacía también referencia a una cosa que era importante. Creo que ni nosotros nos ubicábamos en la contundente derrota que tuvimos en el 2013, que tuvo como resultado un presidente relicto de manera abrumadora y una Asamblea de 100 miembros. Cuando usted tenía una Asamblea de 100, cuando usted tenía una bancada de 100, de 137, podía de alguna u otra manera tener un escenario de gobernabilidad. En este caso, es el presidente de la República, de manera inédita, el que se dedica a romper su mayoría legislativa. Nosotros llegamos con una bancada de 74 y es el presidente, ¿no es cierto?, que puso a unos operadores dentro de la Asamblea Nacional a romper su bloque. Yo ni les cuento para no hacer larga la historia de cómo se rompió ese bloque. Pero solamente para no salir y poder seguir conversando, Fabricio, déjeme terminar la idea anterior. Si en los últimos días hemos visto cosas que me parecen ya realmente groseras, como el hecho de prorrogar a un contralor del cual se duda incluso si legítimamente está en su cargo, que inmediatamente horas después la Corte Constitucional diga lo que actúa, el Consejo de Participación no puede ser avisado, y que ayer planteen la posibilidad de extensión de ese periodo, ¿vivimos una crisis político-institucional o no? Y si es que esto es verdad, en ningún caso esa es nuestra posición. Quien esté al frente de la bancada, quien esté al frente de la Asamblea Nacional, puede provenir del oficialismo. A ver, ahí entiendo entonces, ustedes, sus 30, 31 votos, no van a apoyar una candidatura de Alianza País. O sea, se descarta el nombre de Litardo, pero quedan Selly y quedan Candel. ¿Qué pasa con estos dos? Yo creo que para nosotros, quien mayor, si quieren lo pongo así como a veces hacíamos, lo inversamente proporcional, más cercanía al gobierno, más distantes nuestros votos. Más independencia, más cercana a nuestros votos. ¿Entre Selly y Candel quién? ¿O no tienen una decisión? Me parece que Candel es un perfil interesante. Me parece que Candel, porque además, yo no sé, seguramente Homero va a coincidir conmigo. Ya dos años de exactamente lo mismo. Yo creo que si tenemos una oportunidad al día de hoy, es cerrar los dos años de la Asamblea. Déjeme preguntar a Homero Castanier. Entre Litardo, Selly y Candel, ¿qué van a hacer ustedes? Pregunta directa al legislador. Bueno, que nos permita a nosotros tener participación en la dirección de la Asamblea, en las comisiones legislativas, y que nuestra agenda, esto es lo más importante, nuestra agenda, sea incluida dentro de estos dos años. Para tenerlo claro, ¿ustedes aspiran a una vicepresidencia? Sí, nosotros. ¿Van a tener una representación en el CAL con toda seguridad? Dos, de hecho. Si las negociaciones resultan. Nosotros... Ah, con un vicepresidente, claro. Nosotros hemos decidido, el día de ayer, presentar a un candidato a la vicepresidencia, el día de hoy. ¿Qué va a ser quién? Patricio Donoso. ¿A la primera vicepresidencia? ¿O la segunda? A las... Tengo entendido que es de la primera vicepresidencia. A la primera vicepresidencia, correcto. Sí, le comento que no es que estoy desconectado, sino que la jefatura de bloque, la coordinación de bloque, lo dejé en mayo, ¿no? Claro. Estuvimos coordinando esto, pero ahora está Luis Pachala al frente de la coordinación, él está manejando estas cuestiones operativas del tema. Pero, a ver, nos decía Pavel que no tiene que ser gobernista. Bueno, hay que identificar quiénes son gobernistas y quiénes no son gobernistas. Recordemos que muchos de Dubancada, Pavel, levantaron la mano al presidente Lenín Moreno, pidieron el voto por el presidente Lenín Moreno, recorrieron el país con el presidente Lenín Moreno. Y hay muchos dentro de ese grupo, no solo de RC, sino el grupo AP, que patean con ambas piernas. Es decir, a veces están con el gobierno, a veces están en contra del gobierno. No se les puede identificar quiénes son los que están apoyando al gobierno y quiénes no. Y nosotros, más allá de eso, no nos importa, discúlpenme, quién sé el nombre. Lo que hemos logrado, no nos ha importado si ha sido Pepe Serrano, si ha sido Elizabeth Cabezas. En mi caso personal, iniciamos la legislatura en el 2017, en agosto de ese año, pedí la comisión de jubilados. Y Pepe Serrano no me dio nueve meses a comisión. ¿Cómo le vamos a dar, pues, la comisión a uno de oposición? No, me dijo, me acuerdo una vez, Jimena Peña, cuando le dije, es injusto lo que me están haciendo. La vida está llena de injusticias, me dijo. ¡Nueve meses! Vino Elizabeth Cabezas y pudimos conseguir la comisión de jubilados. Y cuando se nombró, no, pues, ¿cómo vamos a darle la presidencia, Homero Castaneda? Oye, usted va a hacer ruido que creo, vote por Litardo. Mire, a nosotros, ya le digo, no nos interesa el nombre. No importa que sea de Alianza País. No nos importa. A nosotros nos interesa que tenga presidente en la Asamblea Nacional. Nos interesa a nosotros pasar la reforma para quitarle atribuciones a este Consejo de Participación Ciudadana, que incluso este transitorio ha sido una vergüenza. Una vergüenza las cosas que ha hecho. Ahí coincido con Pavel. Muchas cosas han sido una vergüenza. Nos nombró un Consejo de la Judicatura que fue una vergüenza. Pero eso se funde. La elección del CNE. El CNE es una vergüenza. Eso coincido. Y hay que hacer una reforma. Pero también hay que hacer una reforma para limitar el gasto público. Hay que hacer una reforma para limitar el endeudamiento público. Hay que derogar, por ejemplo, una de nuestras cosas que estamos metidos, derogar el impuesto verde, que en el 2011 nos impusieron sin debate. Legislador, mucho se ha cuestionado el tema de la coherencia a varias de las bancadas durante estos dos años de legislatura. Y a propósito de este posible acuerdo al que podría llegar, creo, para sumar los votos que le lleven a Litardo a la presidencia de la Asamblea, le pregunto, ¿cómo hace, creo, que se le ha pasado dos años denunciando un supuesto fraude electoral en 2017 a Alianza País, que puso el presidente Moreno, para aliarse con ese movimiento y ahora buscar esta reorganización de la Asamblea? Seguiremos denunciando, Alex. No es impresentable que ustedes parten con el movimiento que les hizo fraude. Seguiremos presentando juicios políticos a funcionarios que no cumplan sus funciones. De los diez juicios políticos, siete han sido presentados por nuestra bancada. Seguiremos en esa línea y eso no cambia. Usted decía algo antes de que nosotros ingresemos a esta cabina. Una cosa es conversar para que nuestro derecho sea respetado en la participación, que no sea que doce de las trece comisiones, como cuando inició en el periodo legislativo, captaba Alianza País, sino que nosotros podamos canalizar nuestras iniciativas por eso. A otra cosa es decirle al gobierno, ¿sabes qué? Para darte nuestros votos necesitamos un ministerio, necesitamos manejar una subsecretaría, necesitamos manejar la provincia, necesitamos gobernaciones. Eso dista mucho de las conversaciones y no nos prestaremos para eso jamás. Ustedes sí aspiran a mantener control de comisiones, aunque digamos el escenario actual, legislador Muñoz, le sea adverso. Porque no es un secreto para nadie y uno menos que está siempre de cerca viendo el desarrollo de las cosas en la asamblea. A ustedes han tratado de aislarles. Y me imagino que va a seguir siendo la intención aislar a todo lo que les resulte correísmo a las bancadas que buscan hacer mayoría. No les digo todo lo que han hecho, Fabricio, han intentado hacer con nosotros. De hecho, violentando incluso los procedimientos parlamentarios, como el hecho de que una ley económica urgente que tenga materia tributaria no sea enviada a nuestra comisión. O como por ejemplo que el presupuesto no sea enviado a nuestra comisión. Cuando históricamente esto sucedía, sí, es una comisión que antes se llamaba de lo presupuestario, de lo económico, del tema de lo tributario. Pero yo quisiera dejar dos elementos previos antes. No discrepar en este caso con Homero cuando dice que en nuestro caso no se sabe dónde están nuestros 31 compañeros. Yo creo que ahí sí es absolutamente claro. Somos la única bancada que si ustedes pueden votar, que si ustedes pueden notar, vota orgánicamente siempre. Nos puede faltar alguno en alguna ocasión, pero cuando nosotros decidimos un voto, ese voto, ¿no es cierto?, se va de manera negativa. Ninguno se ha salido, digamos, de la línea. Ninguno se ha salido de la línea. Lo que pasa es que no hay votaciones en las cuales han coincidido con Alianza País. Claro, o como podemos coincidir con, creo, con el Partido Social Cristiano. Yo creo que no hay que satanizar que en un momento determinado uno pueda coincidir con, ¿no es cierto?, un determinado movimiento. Pero yo me quedaba también, evidentemente, con la pregunta que hacía Alexis a Homero. Lo que yo no logro entender con claridad es que el partido político del cual tuvo un candidato, digamos, en la segunda vuelta electoral anterior, ¿no es cierto?, Guillermo Lazo, demandó que básicamente Lenín Moreno se había robado las elecciones, que esa elección había sido fraudulenta. Yo les veo muy cercano al gobierno. En términos coloquiales, yo le dije a Homero, le he dicho a Homero personalmente, pero me acuerdo que un amigo, cuando el otro día le dije que ponga una canción, me dijo, Chustavos, a la vejez, te has vuelto popero. Y yo digo, después de dos años con estos números de aceptación que tiene el gobierno, que creo se convierta en gobernista, me parece, desde mi punto de vista, con todo el respeto del caso, que es una mala jugada. Porque vayamos nuevamente a otro elemento del contexto. Si algo no ha hecho esta asamblea es topar los temas que quiere la gente y que necesita la gente. Por eso yo decía, sabemos la asamblea del Mazapán, la asamblea que ha hecho un conjunto de cambios del orden del día. Vamos a los temas de fondo que están alrededor del tema del trabajo, que están sobre la seguridad social, que están sobre la producción, que están sobre el empleo. Que no son necesariamente, digamos, estas leyes que ya vamos tres, que surgen productos de diálogos que ya vamos tres en dos años. Es decir, lo que tenemos también como contexto es un gobierno donde la gente, ocho de cada diez ecuatorianos, dicen que no sabe dónde va el país. Diecisiete por ciento del nivel de aceptación de este gobierno. ¿Qué sentido tienen, bajo esa lógica, apostar por un escenario de gobernabilidad donde al presidente se le da también la facultad de que maneje, o al gobierno se le da la facultad de que maneje la asamblea, si no tienen estrategia? Yo le he dicho de manera personal, tanto a José Serrano, condado del presidente, como a Elizabeth Cabezas, no cometan el error de licuar ni su liderazgo, ni la posición institucional de la asamblea frente a una estrategia que no hay. El Ejecutivo no tiene una estrategia de país. Digamos, a la gente le puede gustar mucho o poco, pero que sí, que hagan, digamos, una oficina de tercer nivel a la oficina de planificación. Todo país que, digamos, se precie de tener un horizonte de planificación. A propósito del decreto que se emitió ayer para la supresión de las empleadas. Entonces yo les digo, en ese sentido, no tiene lógica, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista como bancada, que hoy le hagamos el juego a un Ejecutivo que no sabe a dónde está llevando el país. Ahora, legislador Castanier, este proceso que están llevando ustedes adelante de negociación, y yo insisto, estas negociaciones políticas son absolutamente legítimas. Más dudada de que se pueda cuestionar el hecho de que hoy ustedes luzcan más cercanos al movimiento al que le han denunciado de haber hecho fraude. Pero, ¿podría provocar un nuevo desgrane dentro de su bancada? De hecho, Fabricio Villamar ha sido muy crítico. Él ha dicho, no voy a votar por alguien del morenismo. Bueno, primeramente, gobernista, Pabel, de lejos. O sea, ni esa palabra. Recordemos que el que presentó hace menos de dos meses atrás, el que se investigue los Dina Papers, para darle una salida en el tema que presentó tu colega Rony Aleaga, fui yo. Y el que votó a favor del informe que hicimos conjuntamente con Lira Villalba, con Rony Aleaga, dentro de la comisión, fui yo. Dentro de la comisión de fiscalización, sin ninguna consideración, absolutamente nadie, con presunción de testaferismo, enriquecimiento ilícito. Así declaró, pues, informe. Más bien, te digo, ayer me admiró de que quieran sacar el tema de Assange para votar a favor de María Fernández Pinoza, los legisladores de tu bancada, siendo las pruebas más contundentes por este juicio político, de una ministra de este gobierno. O sea, le están salvando a una ministra de este gobierno. Bueno, no sé qué relación hubo o qué relación venían arrastrando, pero eso te cuento, que puede pasar el día de hoy. Hay un tema de fondo ahí, que es el de Assange. Más pasada de la figura de Espinoza, creo que es el tema de Assange. Pero puede hoy día de nuevo haber un limbo. Ya estoy advirtiendo lo que puede pasar hoy día y con qué votos. Y con qué votos a una ministra de este gobierno. Como pasó con el superintendente de bancos y con el consejo de la judicatura. Entonces, mire, nosotros, ya le digo, nosotros no necesitamos alí, sino que hay un presidente de la Asamblea que ponga nuestra... Le citaba el caso de Villamar, que ha dicho que él no va a votar por un morenista. Vea, las decisiones que tome o no tome Fabricio Villamar, a nosotros nos tiene este momento sin cuidado. Le comento que la mayoría del bloque ha decidido eso. Si es que Fabricio Villamar no vota, él dará sus explicaciones. Pero ustedes son orgánicos, el bloque es orgánico. Mire, hay una cosa de nuestro bloque. Nuestro bloque es un bloque muy heterogéneo. Muy heterogéneo. Viene... No vienen todos de un partido, de un movimiento político. Vienen de alianzas, vienen de representaciones de... Por ejemplo, es el único bloque que tiene dos asambleístas de poncho en la Asamblea Nacional, del movimiento Amautayuyay y del movimiento Seari, que hicieron alianza con Creo. Viene de un colectivo donde estuvo Janine Cruz, Fernando Callejas, el mismo Fabricio, que era ese colectivo que se llamaba Compromiso Ecuador, que se formó por la procandidatura de Guillermo Lazo. Y en ese sentido yo respeto mucho las decisiones. Cuando era coordinador de bloque, cuando hablábamos, por ejemplo, del tema de la despenalización del aborto, había gente que votará a favor. Pero por ejemplo, en la reforma salarial y de comunicación no votaron orgánicamente todos los asambleístas. Había que respetar quienes consideraban que el seguir manteniendo esa protección a los productores nacionales debía darse una salida diferente y las respetaron. Lo mismo podría pasar el día de hoy. Es decir, aunque hay una decisión de la bancada, puede haber legisladores que no comunen con esa decisión y que voten por su lado. El día de hoy es una decisión diferente. Realmente es una decisión diferente. ¿Por qué razón tiene que ser orgánico? Porque la decisión que se toma hoy es frente a una agenda legislativa de dos años. Es frente a un proyecto político que nosotros aspiramos al 2021, que basará su trabajo en esa agenda legislativa. Entonces, si es que nosotros no tomamos una decisión hoy día uniforme dentro del bloque, yo personalmente, a quienes tomen una decisión diferente, pediría que sean separados. La comisión de fiscal... ¿Quiénes podrían ser, pues? Además de Villamar. Veremos. Roberto Gómez, me parece, que va por ahí. No sé. Esperemos. Esperemos que el voto sea uniforme, pero más que nada, pueda viabilizar, ya digo, esa agenda legislativa del bloque, una agenda que hemos preparado, una agenda con 12 puntos. A usted no le cayó muy bien esa invitación que hizo Guillermo Celia a dialogar a los dos precandidatos más de ayer, ¿no? Y en medio de eso también nos dijo cuáles serían las comisiones a las que aspira, creo, la de educación, la de relaciones internacionales y la de participación ciudadana. No mencionó la de fiscalización. Y esta pregunta les planteo a los dos. ¿En manos de quién debería caer la comisión de fiscalización? Bueno, yo creo que, insisto, a mí me parece que para nosotros incluso el tema de ver las comisiones te canta de cómo termina estructurándose el cuadro directivo de la Asamblea, porque nosotros tenemos dos claros escenarios. O constituimos un cuadro directivo serio de la Asamblea que garantice independencia, que garantice la famosa autonomía de funciones. No puede ser que sigamos bajo esta lógica, ¿no? Por un lado decimos independencia de funciones y por el otro lado pedimos que le llamen a un miembro de una bancada para obstruir una función de fiscalización de la Asamblea. No puede ser que, por un lado, nos llenemos la boca de decir independencia de funciones y tener la injerencia que se ha tenido o que se está teniendo en este momento bajo otras funciones. En ese sentido, a mí me parece que recogiendo incluso un elemento que señalaba Homero, yo reconozco también lo que decía Homero sobre su votación y el informe que se ha hecho sobre los DINAPE, pero que dicho sea de paso, siendo una posición del Pleno de la Asamblea Nacional, que una vez terminados informes se conozcan en el Pleno, no lo están llevando al Pleno por el tema de los intereses o lo que no se interesa, digamos, revisar. Y es ahí donde realmente a mí, como creo que a la mayoría de ecuatorianos, nos molesta este doble estándar y este doble discurso, ¿no? Una lucha cérrima contra la corrupción, pero solamente con la de atrás por lógica de persecución política y no con la que tengo dentro de mi propio círculo. Una lógica de llenarse la boca como impolutos, de nunca estar interfiriendo en otras funciones del Estado, e insisto, decir que a los, con insultos de por medio, ¿no es cierto?, que a los de tal bancada, cuidado, votan por la otra, ¿no es cierto?, porque si eso pasa nos jodemos todos. Esos temas no han estado esclarecidos y esos son los temas que necesitamos esclarecer. Ustedes ven bien entonces que la necesidad de esclarecer esos temas, de llevar adelante una reforma o de llevar adelante una agenda legislativa por los temas, digamos, de interés nacional, ¿lo puede hacer la bancada gobernista? No lo va a poder hacer. Tenemos una cosa rara, rarísima en este periodo, dos años de legislatura y dos presidentes. Los dos cometieron el mismo pecado, exactamente el mismo pecado, que es licuar el liderazgo de la Asamblea Nacional frente a un ejecutivo que, insisto, no tiene estrategia. A dos años seguirse planteando un diálogo, el tercer diálogo, Fabricio, sobre los temas, ahora ya no es el 2000, ya le queda la mitad del periodo. Bueno, a ver, pero también hay que reconocer lo que, a ver, insisto, en el año 2013-2017 ciertamente hubo un periodo de estabilidad política al interior de la Asamblea, matizado porque ustedes eran 100, me refiero, Alianza País eran 100, terminaron siendo 96 o 97, se aprobaron prácticamente todas las iniciativas planteadas desde el Ejecutivo, pero esa Asamblea fue señalada porque solamente se encargó de aprobar las iniciativas del Ejecutivo y una generación mínima de proyectos propios y cero de la oposición, porque todos los proyectos de la oposición fueron archivados, ninguno pasó por el trámite, por un debate en el Pleno y por la posibilidad de ser aprobado. O sea, hoy estamos hablando desde la otra orilla, mirando lo que está pasando hoy y no recordando lo que pasó en los cuatro años, presidentes. Fabricio, me parece que podríamos hacer, digamos, una discusión solamente histórica si nos ponemos bajo ese punto de vista, porque hoy tenemos otra realidad y tenemos que trabajar con la realidad que tenemos. Tenemos una realidad donde lo que hay es una primera minoría y yo creo que somos nosotros en este momento, que tenemos 33 votos, me parece que incluso más que los que puede tener. Alianza País no es la primera minoría. Desde mi punto de vista tiene 32 votos. ¿Y por qué hace esa lectura a usted? Porque hay gente que se le ha ido en el camino. ¿Y se le va a ir? Y seguramente se le va a ir. Porque con la gente que se le ha ido en el camino todavía somos la primera minoría. Es que falta todavía la parte de las comisiones y esas cosas abren vidas, susceptibilidades. Y eso les va a pegar con saliva, Alexis, eso les va a pegar con saliva. Entonces, en ese sentido les digo, independencia, proporcionalidad, un cal donde estemos las principales fuerzas políticas. A mí parece sensato lo que dice Homero. ¿Ustedes creen que le pueden borrar al 25% de la Asamblea, que es lo que representamos nosotros? No se le puede borrar, digamos, ni así tengan vocación no democrática. Pero hay gente que no quiere saber nada de ustedes. Ayer, por ejemplo, me parece que Raúl Tello, creo que él fue el que hizo una declaración en el sentido de que, con ustedes, nada. Pero debería entonces ir a otro lado, que no sea la Asamblea Nacional, pues, Fabricio. Pero estás hablando de un legislador. No, pero estoy mencionando un ejemplo. Si uno tuviera una posición de independiente propia, no se puede hacer el caso, por ejemplo, de Lourdes Cuesta, es absolutamente respetable, Omae Montaño o Franco Romero, es absolutamente respetable en la posición de la Asamblea Nacional. Si ahí lo que tenemos es que reconocer, evidentemente, el peso de las mayorías. Y cuando decimos eso, entonces, ¿ustedes imaginan un cal sin la Revolución Ciudadana? Seguramente lo pueden hacer, pero van a perder el 25% de representación. Por eso yo digo, el escenario al que nos han llevado, lastimosamente, toda la clase política. Y ahí la gente no distingue. Salimos de aquí y no distingue de dónde es Homero y de dónde soy yo. ¿Cierto? En tanto, los dos somos políticos, tendremos los mismos defectos que este ambiente se ha dedicado en encargar. ¿Cierto? Como si los legisladores no cumpliríamos un rol, los políticos somos todos corruptos. Yo decía ayer, perdón, con este término, si fuera extranjero y vendría al país y prendería y vería dos días noticieros, me llevaría la impresión de que la mitad del país corrupta y la otra mitad es criminal. Porque tenemos solamente Crónica Roja y solamente un tipo de discurso que nos ha entrampado en no encontrar las soluciones a los problemas del país. Ahora, le pregunto al legislador Castanier y después quisiera la respuesta a esta inquietud del legislador Muñoz. Este segundo periodo de la Asamblea se debe trabajar, obviamente, sobre la base de algunos proyectos de ley que derivan de estos acuerdos del gobierno con los multilaterales, por un lado. Pero, por otro, también será un periodo en el cual el trabajo estará, digamos, también enmarcado en la ruta que deben recorrer las organizaciones políticas de miras a las elecciones de 2021. Creo cómo está analizando ese escenario y lo propio también después, doctor Pavel. Bueno, Alexis, como dije al principio, lo primero que se puso en el tapete de este diálogo, que se ha hecho un diálogo franco, un diálogo claro, cristalino, yo no escondo absolutamente nada de este diálogo y que se ha hecho con los diferentes sectores políticos, definitivamente es esa agenda, ¿no? Es esa agenda legislativa hacia dónde vamos a ir, qué vamos a tramitar hasta fin de año y qué vamos a tramitar el próximo año, toda vez que es cierto, en noviembre del próximo año ya tendrán que estar inscritas las candidaturas para nuevos asambleístas y para la presidencia de la República, ¿no? Bueno, nosotros vamos a trabajar para el proyecto 2021 y creemos que hay reformas. ¿Con Lazo como candidato? Lazo va a ser candidato a la presidencia de la República y creemos que hay reformas que deben ser trabajadas para permitir un posible gobierno de Lazo de manera correcta, ¿no? Creemos que hay cosas importantes que deben ser incluidas dentro de esa agenda. Lamentablemente, este tema de atomización de fuerzas dentro de la Asamblea ha complicado el trabajo de la Asamblea. Ha complicado porque, recalcando un poco lo que estaban conversando, ¿no? Decían a los R.C. les tienen a pan y agua o les quieren ladear, les quieren dejar de lado. No puede ser eso la Asamblea. No puede convertirse en eso la Asamblea. No puede ser posible que, con todo el respeto a la bancada del R.C., donde hay gente muy valiosa, también lo he dicho públicamente, casi ya sea común en todas las sesiones, saca carteles, saca una lona, grita a la presidenta, grita a los... Ya no puede ser eso la Asamblea. No puede ser eso porque, primero, pierde la esencia de parlamentar, de debatir, de llegar a temas serios y se convierte en un escenario que muchas veces ya rayan el show. Entonces, esperemos que, de cara al 2021, podamos nosotros conseguir en este trabajo, dentro de esta agenda legislativa, algo realizable. No los 48 proyectos que planteó Elizabeth Cabezas, de los cuales no hemos llegado ni a la mitad, sino algo realizable, nosotros de los 12 puntos con que se incluyan tres claves que podamos priorizar y podamos llegar y canalizar mediante las comisiones legislativas que, si se dan hoy día las cosas, podemos presidir. Esperemos hacer un trabajo serio y un trabajo respondiendo no solo a nuestros mandantes, sino en sintonía con el pueblo ecuatorial. Correcto. Pavel, por favor. Miren, me parece que con el tema de una agenda legislativa no solamente hay que tenerla escrita y definida. De hecho, incluso Elizabeth Cabezas, si podía apreciarse de algo, podría decir que consolidó una agenda legislativa. La dejó escrita, la dejó planteada. Pero el problema que hemos tenido es que se necesita el liderazgo para poder llevar adelante esa agenda legislativa. Sin liderazgo yo me puedo poner de acuerdo con las bancadas en cuatro o cinco leyes que sean prioritarias, pero si no me acompaña el liderazgo, el fuste que necesito tener para poder llevar adelante la Asamblea Nacional, sabiendo que no tenemos mayorías consolidadas, sabiendo que tenemos, digamos, una atomización, como bien decía Homero Castañer, sabiendo que tenemos comportamiento de ese tipo, porque en algún momento nosotros, claro que hemos llevado unos carteles, denunciando, por ejemplo, que se trata dentro del pleno de la Asamblea Nacional el tema de INAH, como también es absolutamente, digamos, fastidioso, cancino, que unos, digamos, asambleístas hasta para el contrato de última hora de Elizabeth Cabezas le ponen a Rafael Correa. Y a solo eso les falta, digamos, del último contrato, 300 mil dólares, ¿no es cierto?, que hizo Elizabeth Cabezas, ¿no es cierto?, eso también es culpa de Rafael Correa. Que paréntesis, yo incluso en algún momento hice una resolución para que utilizando la ley de comunicación se utilicen los espacios gratuitos que deberían tener los medios de comunicación para una agenda, por ejemplo, que prevenga la violencia contra las mujeres. Ahora lo que decían es que querían llevarnos a la playa con actores profesionales, ¿no es cierto?, hacer unos spots de un liderazgo que no ha existido. Entonces yo no puedo hacer vía marketing, ni vía propaganda, ¿no es cierto?, construir liderazgo si no lo tengo. Y en ese sentido a mí me parece, con todo respeto del caso, que pudiera equivocarse la bancada de creo, ¿no es cierto?, si cree que por ahí tenemos una opción. Valorando las posiciones, porque en esto, digamos, nosotros creo que cada vez como legisladores vamos aprendiendo, no tenemos un problema, yo no tengo un problema con Homero Castañer como persona y seguramente él conmigo. Podemos ser, digamos, y es ahí donde nuestras diferencias son de conceptos, de la forma como entendemos la política, del prisma, ¿no es cierto?, con el que juzgamos algunas cosas. Pero desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, lo que necesitamos es entonces alguien que tenga la capacidad de procesar muy bien los disensos, porque para eso es una asamblea nacional, pero construir los consensos de manera adecuada. Y el gobierno, solamente esto, Fabricio, se está acostumbrando más bien a utilizar las herramientas del Ejecutivo para procesos de negociación política. Correcto. Se me terminó el tiempo. Les hago la última pregunta a los dos. Empiezo con Homero Castañer. ¿Habrá definiciones hoy o podría ocurrir que hoy no se defina y se tomen unos días o unas horas adicionales para poder lograr consensos, asambleista Castañer? Una asamblea que ha vivido dos años de escándalos, de lo que no se ha vivido, 40 años de democracia, es decir, dos presidentes, dos ex vicepresidentes destituidos, tres asambleístas destituidas, diez juicios políticos, lleguemos a una elección y no podamos salir, sería impresentado. Pero podría pasar. Quizás la fotografía de hoy día sea de consenso, quizás la revolución ciudadana es que no esté en nuestras manos. Depende también de lo que piense nosotros. Pero sus 20 votos sí son decisivos. Nuestros votos van hacia allá, vaya hacia allá, que podamos hoy día tener una participación de todos. Yo no sé si han conversado ustedes con las diferentes bancadas y han dicho lo que quieren, Pavel, pero repito, ustedes deberían tener derecho a tener participación y en eso me mantengo. ¿Por qué? Porque entrar un presidente o presidenta de la asamblea de una, dejándoles de lado, y ya con enemistades, es un mal principio. Correcto. ¿Y cierro con Pavel la misma pregunta? Me temo que podemos tener una primera vuelta donde nadie tenga los votos y eso exija que acerquemos las posiciones políticas. Los patronizos de a primera hora prevemos eso, ¿no? Pero además, para ser hincha del MLEC, seguramente se tiene que ser bien creyente. Así que le pido, así que le pido que ponga velitas, no solamente para que haya, digamos, un presidente o presidenta, sino que consolide, digamos, una agenda legislativa con independencia y que tenga una estrategia para el país, no para la asamblea. Por eso yo cierro diciéndoles, nuestra posición va a ser clara. O consolidamos un cuadro directivo serio que marque distancias e independencia de esta función del Estado, o no apostaremos por absolutamente nada dentro de la Asamblea Nacional. Yo le pongo velitas para que el día de hoy haya una definición de consenso, le pongo velitas para que los dos años siguientes la Asamblea elabore un trabajo más de calidad y no de cantidad que han generado los proyectos de resolución, sino el debate en primera y segunda instancia de proyectos que están ahí esperando, que en realidad yo sí le apuesto a eso, un periodo de mayor tranquilidad, de mayor seriedad, y ojalá que eso ocurra. Oye, permíteme, permíteme, permíteme una cosa. Aproveche que ya va a poner velitas para que el MLEC... Sí, 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 sí. No, 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 no se vaya, no se vaya, no se vaya. Yo sí quiero trasladarles una inquietud, que además la gomía de uno de nuestros oyentes, está por finalizar la etapa de transición liderada por Julio César Trujillo. Yo sí quiero una valoración de ustedes dos, de lo que ha sido el paso del Trujillato por el Consejo de Participación Ciudadana. Un minuto, un minuto. Homero, por favor. Cinco sobre diez. Hubieron cosas positivas... Usted lo ve que en la mitad. Hubieron cosas positivas, pero hubieron cosas negativas, cosas que van a traer cola, no crean que se retiran nomás así, han cometido muchos errores, nos han... nos han puesto a personas que no han sido adecuadas, ellos mismos lo han reconocido, se han arrepentido, pero en fin, por eso votó el pueblo ecuatoriano, y este rato esperemos que lo que se viene sea mejor que lo que pasó. Pavel Muñoz, ¿Hubo cosas positivas? ¿Hubo cosas negativas? Qué bueno escucharle eso, Homero Castañer. Mi calificación es cero sobre diez por los siguientes elementos. Rapidísimo. Número uno, no hubo dictamen constitucional para que actúe ese Consejo Transitorio. Número dos, han hecho lo que les ha dado la gana, perdónenme la expresión, sobre la base de inventarse una figura de mandatos y darse el estatus de constituyentes, ¿no es cierto?, cuando no lo son. Y número tres, es bueno el Consejo Nacional Electoral que tenemos, es de vergüenza, que incluso fíjese en lo que ha pasado, le dicen a la gente, los miembros del Consejo de Participación Ciudadana tienen que ser electos, la gente elige, no les gustan los que son electos, quieren destituir una parte de ellos, como no logran destituirlos todavía, se extienden en sus funciones. El Consejo de Judicatura ha señalado, si estas personas, probas bajadas del cielo, eran la perfección institucional, uno esperaría, ¿no es cierto?, que las instituciones que de ahí emanaron también trabajen con perfección, y eso lastimosamente no ha podido tener el país, yo creo que han metido al país en un escenario de desinstitucionalización. Pavel Muñoz visitaba nuestra mesa de trabajo y Homero Castañer también. Gracias, legisladores, hablando sobre justamente el escenario, los diferentes escenarios que se presentarán el día de hoy en la Asamblea Nacional, la Asamblea va a elegir hoy a sus nuevas autoridades. Gracias a Pavel Muñoz de la Revolución Ciudadana y Homero Castañer, Recreo Parlamentarios visitando nuestra mesa de trabajo.